Música Hemos querido esta noche en presencia de la prensa nacional comenzar quizás la recta final de una campaña que nos demandará probablemente muchas horas de dedicación a conversar con la población a mostrarnos cercanos a los hombres y mujeres a los vecinos y vecinas de Lima que necesitan saber que el PPC Unidad Nacional en los mapas del Perú son el equipo en el que se puede confiar En las próximas semanas en que estaremos tan cerca de la juventud yo les diré a los jóvenes de mi ciudad vamos juntos a labrar más optimismo y más fuerza y ustedes deben tener gratitud para quienes habiéndolo dejado todo han hecho el camino para una juventud que en Lima progrese y avance como merece progresar ¡Lorda, darte el mapa! A esa mujer que sacrificándolo todo al lado de su pareja o muchas veces sin ella ha entregado todo para que sus hijos tengan un mejor futuro a esa mujer que se esfuerza y que trabaja y que quiere una ciudad en la que pueda tener ilusión que su sacrificio mereció la pena a esa mujer yo le digo si le entregas la alcaldía de Lima a una mujer te juro, te doy mi palabra que una mujer producirá los cambios para que esta sea una ciudad de felicidad, de alegría de esperanza para todos los niños ¡Lorda, sí cumple! ¡Lorda, sí cumple! ¡Lorda, sí cumple! Para mí es un honor estar a la de una mujer tan emprendedora como tú, tan importante y que admiro desde hace muchos años y es propicia la oportunidad en este momento de brindarte algo que para mí es muy sagrado es algo que llevo siempre en mi corazón y que son mis canciones hay una canción que es muy importante para mí y bueno, ustedes la hicieron muy, muy, muy querida y en esta noche yo quiero brindarte esa canción quiero regalarte para ti este tema que a continuación viene con mi orquesta y que es el embrujo ¡El embrujo de Lourdes se va a llamar ahora! ¡El embrujo de Lourdes! ¡Hasta noche! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Aven estilo! ¡De ese maravilloso cantante doctor! ¡Está incociado! ¡Sólo de todo el mundo! ¡Te quiero con el grupo de Lourdes! ¡Que nos salgan a esta! ¡Que nos salgan a esta! ¡A la vida! ¡Con cristianos! ¡La muchacha! ¡Eres traigo! ¡No, no! ¡Otra de la mano con el Lourdes! ¡A la embrujo de Lourdes! ¡No! ¡Cuántas en bien! ¡A tu pueblo! ¡A la muerte! ¡Suscríbete al canal!